Esta empresa te ofrece rendimientos de un poco más del 150% al año. Funciona de la siguiente manera. Tú haces una inversión, ah no, perdón, compras una licencia porque ya no puedes hacer inversiones porque ya es ilegal. Aplicaciones móviles en donde tú inviertes o empresas en donde tú inviertes y por arte de magia te están dando rendimientos. Esto por darle todos tus ahorros aproximadamente de 100 mil, 200 mil, 300 mil hasta 500 mil pesos. Y te dicen esto se te va a casi duplicar en muy poco tiempo. Muy buenos días Juan de Ávila. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Pues mira, como tú bien lo dices, esta es una empresa, porque por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les acaba de poner un multón y ya una orden de suspensión, acaba de cambiar su nombre y su comunicación hacia sus usuarios que antes eran socios. Y dice que ahora son una empresa que ofrece bienestar económico, una empresa disruptiva, descentralizada, que ofrece un estilo de vida y resultados económicos sorprendentes. Esta empresa te ofrece rendimientos de un poco más del 150% al año. Funciona de la siguiente manera. Tú haces una inversión, ah no, perdón, compras una licencia porque ya no puedes hacer inversiones porque ya es ilegal. Adquieres una licencia de inversión que va desde 100 dólares, 300, 500, así hasta 50 mil dólares. Entonces, metes este dinero ahí y no lo puedes tocar y no lo puedes mover hasta que lo recuperas que son entre 18 y 20 meses. Hay quienes dicen que hasta 36. Yo lo que he visto oficial de ellos es 20 meses. Bueno, ¿y cómo puedes recuperar tu lana o cómo es que este dinero mágicamente se multiplica? Una es que si lo dejas en sus sabias manos, ellos agarran tu dinero, es decir, tu capital, y se lo asignan a unos brokers mágicos, traders, gurús, que pueden ver el futuro. Ajá. Porque si tú no lo sabes, hay gente que ve el futuro, José, lo que pasa es que tú no crees en eso, pero estos cuates ven el futuro. Hay gente que tiene bolas de cristal. Sí, bien padres. Entonces, en el piso 10 de un edificio aquí cerca. Bueno, entonces, van estos super traders y multiplican tu lana. Nunca pierden, ¿eh? Sí. Nunca pierden. Entonces, multiplican tu lana y a los 20 meses, pues ya te regresan tus utilidades y tu inversión. Pero, si tú no eres envidioso, no eres malo, estimas mucho a tus amigos y compadres, pues los vas a invitar. Entonces, si los invitas, ellos te dan unos bonos muy buenos y así puedes recuperar más rápido tu lana. Esto se llama esquema Ponzi. Y como ya lo habíamos hablado, lo inventaron hace 125 años un cuate italiano megamañoso, Carlos Ponzi. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Porque yo empecé a hablar y me invitaron a un en vivo y estuve haciendo ahí algunas cosas que me hiciste el favor de ver. Sí. Y la gente se me fue a la yugular. Tú no sabes, no conoces una empresa disruptiva. Andaba de revoltoso Juan de Ávila contra estas empresas. Casi ni le sé. Hay que recordarlo. El miércoles pasado, Juan de Ávila, nos presentaste este caso de PBF Treasure, que se vino abajo. Y la gente inversionista, sobre todo los del estado de Sinaloa, se volvieron locos y empezaron a preguntar que sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Era una empresa muy fuerte, muy sólida. Era una aplicación que estaba en mi celular. ¿Cómo desapareció? ¿Cómo desapareció? Y yo veía los rendimientos en mi celular. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se echaron a volar y ahora esta cifra. Ahora esta cifra, no digo que se hayan echado a volar, ojalá y tengan tiempo, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya les emitió una multa y posteriormente una orden de suspensión. ¿Por qué? Pues porque usan términos que no son. Total, tú bien emocionado, traes a más personas y así recuperas tu lana. Pero, aquí hay un dato interesante. Este, porque, ah, te digo, se me echaron encima y me dijeron, tú no sabes, esto es una empresa disruptiva y no tienes idea de lo que estás hablando. Bueno, su empresa disruptiva tiene un dominio que es cifralifestyle.com que se vence el 14 de octubre de 2023. Esto no quiere decir que no puedan renovar el dominio en esa fecha. Yo lo dudo, pero es muy probable que para ese entonces la página cifralifestyle.com deje de funcionar. Dice un radio, escucha, yo puedo retirar de cifra todos los martes y los jueves, mañana temprano, hoy por Milán. Dice, pues vaya, ojalá que sí. Ojalá que todavía estén ahí. Sí van a estar ahí, esto va a durar un ratito más. Pero bueno, a raíz de esto que pasó el fin de semana con la, se dio a conocer la sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, cifra organizó un evento casi de 20 horas, de todas las maneras, en todas las vías. Lo hacen presencial, lo hacen por Facebook, lo hacen por YouTube. Tienen mucha tecnología, tienen muchos recursos. O sea, sí está muy padre lo que hacen, lo único malo es que se tranzan a la gente. Entonces, la palabra inversión la sustituyeron por compra de licencia, regulación. Dicen que ellos no son, que no van a estar regularizados, que son una empresa descentralizada, con presencia global. Como yo de eso no entiendo mucho, me voy a ver si me quedo aquí un ratito a platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Sí. Y con los integrantes de la mesa de análisis, porque el licenciado Álger y Jacinto son abogados. Ellos sí le entienden muy bien a esto. Vamos a llevar a la mesa de análisis el día de hoy este tema, porque sí está muy interesante. Muchas gracias. Y hay que analizarlo y se lo vamos a pedir a nuestros analistas Jacinto Pérez Gerardo y también al doctor Alfred Uriarte Andrés López Muñoz para llevarnos a la mesa el día de hoy este tema. Está muy interesante, porque se nos está comunicando mucha gente. Sí, pues adelante. Me están mandando WhatsApp en estos momentos. Me dicen aquí, Fincer está de moda para invertir y me mandan todos los protocolos de Fincer. Yo me imagino que es una empresa también muy parecida a esta. Y nos están mandando muchos mensajes. Interesante el tema. Nos está diciendo aquí Javier. Gracias por este tema. Bueno. Recuérdales el WhatsApp para que si alguien tiene ahí algo nos mande. Ahí les va. 6-6-7-1-60-40-69. Se los vuelvo a repetir. 6-6-7-1-60-40-69. Si usted lamentablemente ya invirtió en una de estas empresas, aquí le estaremos aclarando algunas de las dudas. Y si lo están invitando también a invertir a una de estas empresas, también les estaremos aclarando algunas dudas. Ya dudas con temas fiscales y temas con abogados profesionales como es Jacinto Pérez Gerardo. Y temas tecnológicos con nuestro amigo Juan de Ávila. Porque se pone ahí a buscar que si cuánto tiene de caducidad la página web. Que si qué tanto es también redituable esto. O qué tan veraz es. Y todos los detalles aquí los está. Usted los estará consultando en Luz Noticias. 6-6-7-1-60-40-69. Continuamos con el tema, Juan. Les voy a dejar también mi WhatsApp por si me quieren mandar a mí algún mensaje. Es el 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y obviamente aquí ya tengo mensajes de los cifralovers, si se les puede llamar así. Y tienen razón, pues tienen metidos ahí todos sus intereses. Claro que van a defender a la empresa. Dice, yo blindo a mi empresa. Felicidades. Pero algo que quiero que les quede muy claro. No es lo que yo diga, lo que yo piense. Mi opinión, vamos a dejarla del lado izquierdo, del lado derecho, donde ustedes quieran. Eso no importa. Aquí lo que importa es lo que dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso es lo que... Esa es la autoridad. Sí, claro. Mi opinión puede estar bien, mal, equivocada. Les puede gustar o no les puede gustar. La que les tiene que gustar es la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esa es la autoridad. Esa es la que rige todos los temas financieros en este país. Y aunque ellos insistan en que no son una entidad financiera, que ellos son una, ¿qué dice? Una empresa descentralizada con presencia global. Si ellos están captando, obteniendo o de alguna manera recolectando recursos económicos de los mexicanos en México, se tienen que sujetar a las leyes de la Comisión Nacional, al reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso yo no lo inventé. Lo siento mucho. Eso está ahí, pues, en las leyes. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Saquen su lana? ¡Ay, déjenla! Nada más no digan que no les dijimos. Oye, a mí me llama mucho la atención, Juan de Ávila, de este tema que dices. No puedes sacar este dinero. Tú inviertes este dinero de aproximadamente unos, pongamos, 100 mil pesos. No los puedes sacar durante los 14, 15 o 16 meses. Hasta 20 meses. O 20 meses. ¿Por qué? Ah, pues, porque ese es el tiempo que le tarda al trader, gurú, visionario del futuro, descentralizado, multiplicar tu dinero. O sea, alguien que te promete una inversión que nunca se va a caer, disruptivo, pues, te está mintiendo. O sea, no hay manera de hacer eso. ¿Por qué? Pues, porque las inversiones siempre van a subir o van a bajar. Entonces, pues, tengan mucho cuidado. Es un esquema Ponzi. Es una pirámide. Ganas dinero cuando invitas gente. Punto. Me están diciendo aquí, me están poniendo. Oye, pero las empresas multinivel. Multinivel, sí. Sí, pero si yo me meto a trabajar en una empresa multinivel del nombre que sea, que vende velas, que vende refractarios o que vende suplementos alimenticios y tú me das a mí dos mil pesos, yo te doy tu suplemento alimenticio, te doy tu refractario. Y si tú invitas a más gente a vender estos productos, pues, puedes ganar. Ahí hay una cosa comercial. Ajá. Pero estos cuates, ah, y la cereza del pastel, ¿cómo les mandas la lana? Ahí te va. En cualquier otro negocio multinivel, que tampoco lo estoy defendiendo, nada más estoy aclarando, tú le pagas a la empresa multinivel, que vende refractarios, vitaminas, velas, lo que tú quieras. Tú le pagas a su cuenta bancaria y ellos te emiten una factura, como cualquier otra operación mercantil. Ah, bueno, aquí tú mandas tu dinero a un wallet digital, de ahí se los mandas en Bitcoin a ellos. De tal manera que si en algún momento piensas ir a la fiscalía o a la conducción de algún lado, te van a decir, ¿dónde están los depósitos que usted le hizo a esta empresa cifra? No, pues no los tengo, yo mandaba el dinero a un wallet, ¿y el wallet a nombre de quién está? A mi mismo nombre. Entonces, ¿cómo me va a comprobar usted que les dio el dinero a ellos? Sí. ¡Pum! Ahí se acabó el asunto. Ahí se fue su lana. Y no pueden proceder legalmente. Bueno, ahorita no los van a decir. También. Pues ahorita no lo van a decir, pero yo la veo muy difícil, muy, muy, muy difícil. Sí. Entonces, por favor, a ver, bueno, pero ¿por qué se enojan? ¿Por qué la descalificación? Mira, ya nos están escribiendo. Yo invertí en Emporial Global. ¿Sabe algo al respecto? Es lo que nos están mandando aquí por Facebook. Los comentarios en WhatsApp. El WhatsApp está para reventar. A ver si podemos leer todos los comentarios. Dice, lamentablemente en las redes sociales hay muchas personas que carecen del conocimiento del uso de las redes. Y prácticamente son consumidos por lo primero que miran y lo creen. Tal es el caso que en 2003, cuando llegó Windows XP, me tocó trabajar en un negocio en el cual tenían en los letreros a la venta computadoras con 2.4 GHz. Y siempre había una demuestra para que tú la probaras. Obviamente, esa computadora tenía otro procesador más alto de velocidad para que cuando lo probaras te fueras con la finta. Atentamente, Temo Corona. Saludos a Juan de Ávila. Conozco bien a Temo y sí me contó esa historia. Bueno, pero eso ya de plano de rampillos profesionales. ¿Tú no haces eso, Juan de Ávila, en tu negocio? En la vida. Que son piranzas. No, no. A mí me gusta ser lo más transparente posible. Y es que eso es lo que me divierte. Ayudar a las personas a que no se las trancen. Aunque de repente soy muy metiche y la gente dice a mí, ¿por qué me ayudas a ti? ¿Qué te importa? Tendrán razón, la verdad. Pero mientras yo pueda, voy a estar, y la gente me quiera escuchar, voy a estar alertándoles sobre supuestas estafas. ¿Qué me dicen de Smart Business Corp? Hay mucha gente en eso, nos están comentando también. Pues, como dijo mi amigo Jack el Destripador, vámonos por partes. La que sigue ahorita, la que ya está en el ojo del huracán. Es cifra. Es cifra. En el ojo de la Comisión Nacional Bancaria, porque el huracán ya se fue. Está en el ojo de la Comisión Nacional Bancaria, ya una diputada también los demandó. Ya la tienen muy difícil. Ya Hacienda sacó un comunicado. O sea, ya la tienen muy complicada. Y es muy parecido a lo que hace Smart Business Corp también. O sea, es el mismo sistema. Es el mismo sistema que además funciona, fíjate, increíble, desde 1869. Funciona porque no sabe fallar, es como la pluma Vic. Mientras haya gente dispuesta a entregar su dinero ciegamente con una promesa de que no va a trabajar y de que le van a dar intereses del 150 o 200 por ciento. Entonces, pues ahí está. O sea, el negocio es eterno. Viven de generar falsas ilusiones en gente con poca información. Entonces, les hacen unos eventos magníficos donde los motivan. Y les dicen, no, es que tú también puedes, José. Yo vengo bajándome de mi avión de Punta Cana. A ti te quiero ver la semana que entra en Dubái. Y pues te la crees, pues te emocionas. Te dicen lo que quieres oír. Y fíjate que tengo ahí en redes sociales amigos que están invirtiendo en esto y se están dedicando a esto. Y como bien lo dices, la propaganda aquí juega un papel muy importante. Los vemos en automóviles, último modelo, vistiendo las mejores marcas, las vacaciones. Te graban un video desde una alberca a gusto, tomándose un cóctel y diciendo, sabes cómo le hice y que no sé qué. Y ya te empiezan a compartir la información. Pero sí, la propaganda está muy fuerte en este tipo de negocio. O sea, el internet, o sea, con una camarita, con un programita de edición y con tantita imaginación, puedes hacer una superproducción y la gente lo ve y dice, es que yo lo vi. Va en un yate. Un yate lo puedes rentar por 3, 4 mil dólares la hora. Un yate de 4, 5 millones de dólares. Un asimut italiano, que son los que a mí me gustan. Y haces una producción, haces 30, 40 videos y los vas subiendo alrededor del año. Y la gente dice, todo el año se pasea en el yate. Y yo aquí trabajando. Y yo aquí en mi oficina. Todo el tiempo. Por favor, de verdad, cuiden su lana. A ver, los primeros 100 mil pesos o 200 dólares o lo que ustedes quieran. ¿Qué quieren meter a una de estas empresas maravillosas? ¿Cómo se los ganaron? Si se los ganaron picándole un botón a una aplicación, ahí síganle, porque para ustedes ha sido muy buen negocio. Pero si se los ganaron trabajando, pagando impuestos y siendo unas personas honorables y decentes, te aseguro que se la van a pensar. Muy bien. ¿Sabes qué, Juan de Avila? Nosotros tenemos que ir a un corte comercial. ¿Sabes? Tenemos en estos momentos que no ha abierto 48 mensajes por WhatsApp que nos están preguntando sobre este mismo tema. A mí lo que me preocupa es la gente con antorchas que estoy viendo ahí entrando. ¡Qué menos! No, no. Vamos a ir a un corte comercial. Nos vamos a llevar este tema a la mesa de análisis ya con nuestros analistas que son abogados. Eso es lo que se les dice. Muy respetables y nos van a dar muchas respuestas a las dudas que tenemos en el tema legal. Vamos a ir a un corte y regresamos con más en los noticias. No le cambie. No le cambie. Ahí viene. ¡Sí!